Oh Heidi, pero yo no sabía que el Evangelio era tan bueno Y yo que pensaba que era pa viejo Yo no sabía que el Evangelio era tan bueno Yo no sabía que el Evangelio era tan bueno Yo no pensaba, era pa viejo Yo no pensaba, era pa viejo Si yo lo probé, casi me quedé Si yo lo probé, casi me quedé Que más bueno, que más, que más bueno No sabía que era tan bueno, no sabía que era tan bueno. Yo pensaba que era padreo, yo pensaba que era padreo. Y yo no probé, casi me quedé, y yo no probé, casi me quedé. No sabía que era tan bueno, no sabía que era tan bueno. Yo pensaba que era padreo, yo pensaba que era padreo. Y yo no probé, casi me quedé, y yo no probé, casi me quedé. No sabía que era tan bueno, no sabía que era tan bueno. Yo pensaba que era padreo, yo pensaba que era padreo. Y yo no probé, casi me quedé, y yo no probé, casi me quedé. Y yo no probé, casi me quedé. Y yo no probé, casi me quedé. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!